El Mario de siempre, luchando hasta el fin, eres como una espina, pero hoy tus patéticos ataques no me vencerán. Echa un vistazo, mira lo que he robado del refugio estelar, es la oreja estelar, así como lo vimos en la introducción. Esta pequeña obra de arte tiene el poder de conceder cualquier cosa que desees. Y cuando uses la varita estelar para mejorar mi fuerza, ni tú podrás derrotarme, Mario. Como dije antes, esta varita en manos de Kyokas puede ser peligrosa. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece, Mario? Aumentó su ataque, ahora me causa 3 de daño. Uy, Mario está en peligro. Tengo que hacer algo, tengo que vencerlo a toda costa. ¡Salta! No, no funciona. ¡Ja, ja, ja! ¿Ese es todo? ¡Qué triste! Será mejor que tomes vitaminas porque ni siquiera me ha dolido. ¿Quiénes sois? Esta es mi zona de juegos. Nadie puede entrar aquí sin mi permiso. ¡Nadie! Prepárate a llorar con el maestro Tropa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿De dónde ha caído? Oh, ¿qué ha caído? Pero, ¿no eres Mario? Ni en un millón de años hubiera imaginado que conocería a un tipo tan famoso en un lugar como este. ¿Quién? Yo me llamo Bombet. Por si no te has dado cuenta, soy una Bomb-Omp. Encantada de conocerte. Ah, ya estoy en la prisión con los Bomb-Omp. Vamos a ver qué nos dice esos Bomb-Omp. Oh, ¿cuánto tiempo llevamos encerrados aquí? Estoy perdiendo la esperanza. Y tengo hambre. Estoy triste. Enfadado. Mi rabia crece por momentos. Estoy muy enfadado. Quiero salir. ¡Salir! Ahora mismo. ¿Me oís, malditos Kupas? ¡Opa! Esos malolientes Kupa nos hacían trabajar muy duro. Trabajamos 25 horas al día. Parece irreal. Nadie debe trabajar todo el tiempo, ¿verdad? Necesito tiempo libre para dejar mi huella en el mundo. ¡Bum! Claro, huella. Y ahí ya es en donde me curo. Lo siento. No obedeceré a esos tiranos nunca más. Esos hermanos Kupas no pueden aplastar el orgullo de un Bomb-Omp. Así que usaré toda mi energía para pensar en un modo de salir de ahí. Ángulos, vectores... Es muy complicado. Mi cabeza va a explotar. Literalmente va a explotar. Todos los Bomb-Omp estábamos encerrados aquí por los hermanos Kupa. No pudimos hacer nada. Los hermanos Kupa solían ser muy majos. Pero se volvieron engreídos porque a Kami y Kupa le gustaban. Antes eran los típicos jovencitos del pueblo Kupa. Eran bastante majos. Creo que el deseo de aventuras les ha corrompido. Vaya. ¿Qué? ¿Que por qué estoy encerrada aquí? Porque soy una amenaza. Al menos para estos tipos. Esos groseros hermanos Kupa. Yo era una de los Bomb-Omp que trabajaba aquí. Pero esos hermanos Kupa, cuando Bowser tomó el poder, comenzaron a tratarnos fatal. No podíamos aguantarlo más. Así que exploté cerca de ellos. Sí. Eso fue un error. A los hermanos Kupa no les gustó. Así que me encerraron aquí. Y entonces me encerraron al resto de los Bomb-Omp. Porque pensaron que se levantarían contra ellos. Ya sabes. Una rebelión Bomb-Omp. ¿Qué opinas? Oh, lo siento. Es una larga historia, lo sé. De todas formas Mario, queremos salir de aquí. ¿Crees que podrías ayudarnos a salir de ese lugar, por favor? Si nos ayudas, prometo que te devolveré el favor. Sí. ¿Por qué no? Oh, qué bien. Seremos buenos amigos a partir de ahora. Lo sé. Y ya nos hicimos equipo con Bomb-Bet. Explota en poco tiempo. Puedes destruir paredes y rocas agrietas y activar interruptores. Durante el combate puede atacar a un enemigo del suelo. Sí, yo creo que puede atacar a un enemigo del suelo. No puede atacar a los enemigos voladores. Por ahora. Tenemos que encontrar un modo de salir de aquí. Sí. Oh, casi me olvido. No te he mencionado lo que puedo hacer. Sería tonta. Mi especialidad es explotar. Típico. Después de todo, es una bombón. Gira. ¿Ves? Si hay grietas en el muro, probablemente pueda romperlo. Déjeme intentarlo. Puff, puff, protégete. Bien. Vamos a intentarlo. Ahora, tengo que mantener distancia para que no me explote ese cerca mío. ¿Lo ves? ¿Has visto lo que he aportado al equipo, Mario? Oh, una ruta de escape. Bien. Yo creo que no había pensado en ello antes. Estaba tan enfadada que solo explotaba en el mismo sitio. Jejeje. Qué tontería. Claro. Con la ira. Bueno, uno no piensa cuando está enojado. Bueno. Bueno. De todos modos, podemos salir de aquí, ¿verdad? Y todos los demás también. Gracias, Mario. Yo, desde ahora me uniré a ti y te ayudaré como pueda. Solo pídelo y allí estaré para ti. Basta echarlas. Tenemos que ajustar cuentas cuando se mandó. Hola, señor. Soy Wad. ¿Podría salir de aquí? Rompemos esa lámpara. Que lo tenían encerrado. Un, 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 un. Jeje. Sí, he salido. Hurra. Gracias, señor. ¿No eres un, 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 un... ¿Mario? Me has salvado Eres un E de verdad Eres el mejor Me has salvado del malvado que se reía así Fue Tengo que volverte el favor Iré contigo Mari, vale He oído decir a los Saiyajin Que está intentando salvar a la princesa Peach De Bowser Eres genial Eres el tío más genial Creo que eres el mejor Así que quiero ayudarte Me portaré bien De verdad Y nos ha Y hay otro miembro que se ha unido al grupo Habla que iluminar Con Watt Bajete Nos volvemos a ver Estoy contento de que me hayas encontrado Watt Entonces Entonces Heke es Mustafa Bueno Vaya Que sorpresa Soy el que has estado buscando todo ese tiempo Cuando voy a puestos secoseco utilizo el nombre de Heke Siempre está bien conocer un tipo verdaderamente majo Conozco gente continuamente Pero eres el tipo más majo de todos los que he conocido Tu nombre es Mario, ¿verdad? He oído que quieres ir a Ruinas Secoseco Te siento que estás en un viaje muy importante Así que te contaré el secreto Ruinas Secoseco es un lugar muy importante Mis ancestros Las han vigilado desde muchas generaciones Si tú logras expulsar Al tipo malvado de las ruinas ¿Quién lo hará? Si tú no lo logras ¿Quién lo hará? Pues sí Debes prometerme que no le contarás a nadie este secreto Te haré esto Una piedra radar Esa piedra es la clave para encontrar ruinas secoseco Llevará al desierto, ¿vale? La piedra brillará sobre tu cabeza A medida que te acerques a las ruinas Cuando más te acerque a las ruinas Más rápido parpadeará la piedra radar Síguela cuando te lleve Busca el lugar donde la piedra radar Parpadea más rápido está Úsala para abrir el camino No responde El cuerpo del alcalde del pingüino No se mueve ni Apice ¿Qué es esto? Tiene una nota en la mano Que dice Herringuay Querido ¿Quieres una tazeta? Oh Querido ¿Sabes Que te conspí Constiparás Si duermes aquí? No Ayuda por favor Socorro Mi marido está muerto Ha sido asesinado Es un asesinato misterioso En fin Bueno El alcalde que supuestamente está muerto Se mueve Uh Oh Mi cabeza Ay Mi marido ha regresado Es un fantasma Oh Qué gracioso Hola a todos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué qué qué? Alcalde Pensamos que estaba muerto Nuestro misterio Se ha resuelto Se ve Qué vuelta De tuerca En la trama Uh ¿De qué estáis hablando? Hmm Creo Empiezo a recordar Que recibí a la santería Para coger Este recuerdo Para Herringuay Oh Si Por supuesto Cuando lo había alcanzado Me resbalé Y me golpeé la cabeza Contra el suelo Si Esto es lo que pasó Es un regalo Para Herringuay Toma Herringuay Esto es lo que intentaba alcanzar Nos lo pasamos muy bien En Ciudad Tor Era interesante Desde aquí Que había estado Allí Cuando se acabe Todo este alboroto Te contaré Lo que vi en La gran ciudad Bueno Gracias Mi amigo Eres muy amable Pero alcalde Pensábamos Que había sido Asesinado Toda la ciudad Estaba orgullosa La próxima vez Tenga más cuidado Hola Soy Jackie Un leal Y charlatán Servidor Del maestro Tubabluba Mi importante trabajo Consiste en proteger Sus objetos De valor Pero Pero no te pareces De nada Al maestro Tubabluba Eso significa Has venido aquí A robarme La llave mágica Que abre la puerta Del molino ventoso Al pie De barranco Por acoso Y además Tu meta Es encontrar Si hay un secreto En el interior Del molino ventoso Si Efectivamente Eres una persona Muy sincera ¿Verdad? Socorro Maestro Tubabluba Un ladrón ¿Qué es todo ese ruido? Cinco minutos más Mamá Oh no Oh no Está despierto Tenemos que correr Guajajajaja Perfecto Y todos los que Habían sido comidos Han vuelto Hurra Pero creo que Debo decirles A todos Que no molesten más Al viejo Tubabluba Nos encantaba Asustar a Tubabluba Día y noche Porque era un cobarde Oh bueno Lo siento En absoluto Asustar a la gente Es lo que Hacemos los fantasmas ¿No? Además Ha sido una experiencia Estimulante Nunca había sentido Tanta emoción Y Ejem También he aprendido Muchas cosas Creo que ahora Tengo más experiencia Sobre el mundo exterior Así que Creo que Te acompañaré Un poco más ¿Estás de acuerdo Mario? Por supuesto que sí ¿Verdad? Por supuesto Hecho Tienes la gran suerte Poder viajar conmigo Guau 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 Chico Eres muy duro Me rindo Venga Estoy preparado No tengo miedo Haz lo que quieras conmigo Quémame un ojo Con una flor fuego O un soundblock de pou Espera No Lucky Lulu No por favor Ten fíjate Mi pobre y dulce Lucky Lester Lo delató No me llames Lucky Lester Soy Spike ¿Recuerdas? Te dije que me cambié el nombre El mes pasado Caramba Siempre me estás poniendo en ridículo Aunque por alguna razón Eso hace que me gustes más Es decir ¿Cómo? No Lo he dicho en alto Olvida lo que he dicho Pues bien He perdido Así que habrá que arreglarlo A su nivel de las consecuencias Mario por favor Perdonadle Y la que Lester se lo está haciendo Hace órdenes de jufuf Perdonar Sí ¿Por qué no? De verdad sí Lo perdonas Oh gracias Deja de llamarme Lucky Lester Es un hombre estúpido Me llamo Spike Spike ¿Qué son? Es que nunca me escucha Estoy empezando a pensar que Que ese trato ha sido una estupidez Trabajaba para jufuf Para formar parte de alguien grande Pero lo único que he hecho es luchar Y luchar sin sentido No es lo que quería hacer en la vida Lo que deseaba era Oye chicos Tengo una pregunta ¿Para qué estás luchando? ¿Por qué Spike? ¿Por qué? Porque Spike Es mil veces mejor Lucky Lester Es el hombre más tonto del mundo No se ajusta a la imagen De un peligroso rebelde como yo El hombre no es lo que importa Lo importante es esto He decidido ir contigo Eres maravilloso Viajar contigo Debe ser genial Oh no Lucky Lester No me dejes Llévame contigo Ay Lucky Lulu Tranquilízate Tienes que entenderlo Hago esto por ti ¿Es que no lo ves? Me voy Tengo que convertirme en un hombre Espérame Espérame Cuando vuelva Se ve todo un hombre Lucky Lester Oh vale Tienes que esperar De la que Lester Pero me moriré de pena Si no vuelves sano y salvo Te juro que como vayas Hágasme Preocupete bien El pincho Oye ya vas Dale ya vas Supongo que antes de volver Te voy a asegurar que soy más fuerte que tú Eh Y ahora descrime con una sonrisa Eres mucho más guapa cuando sonríes Hasta luego Oh Yuppie Hurra Hurra Yuhu Si Has echado a los topos Monty Oh gracias Gracias En su nivel de agradecimiento te daré esta judía mágica Aquí la tienes Tenemos una judía mágica Si Soy Petunia Soy la maníaca de las semillas Jeje Mucho gusto Por cierto En cuanto a esta judía mágica que te di No deberías plantarla Que por qué no Porque es una semilla Y a las semillas les gustan la libertad Cuando la plantes Y empiece a agotar No podrá volver a moverse ¿No te parece triste? Por favor no la plantes con Por ejemplo Abono fértil y agua milagrosa No quiero ni pensar Que mi pequeña semilla puede empezar a agotar No Y Peach Si se preocupa por el pueblo No es una egoísta Si es mi viejo amigo Mario Te estaba esperando Me sorprende que hayas llegado tan lejos Que suerte Para mi Te has Estado Interponiendo en mi camino Mucho tiempo Será un placer aplastarte Personalmente Otra vez Otra vez Un poquito Yo no soy el único Vaya que feo Los fantasmas Perdónenme señor No sé usted Mario No sé usted Mario ¿Cómo está señor? Mi ama Mi ama desea verle Si pudiera por favor venga a la mansión Que está en el límite de bosque eterno Mi ama también desea que añadiera Que está en posesión de noticias importantes Referentes Referentes a las estrellas Por favor Date prisa Esperaremos su llegada Con una calidad bienvenida Si no viene Si no viene Cuando se asusta Muestra esos dientes tan feos Y llegamos Por fin has llegado Te ha llevado bastante tiempo Te estaba probando A ver si tu reputación era cierta o no ¿Qué tal las pruebas duras? Pues sí Bastante duras Aquí es Ah es Bow Me llamo Bow Estoy encantada de conocerte Soy Ambrosio El mayordomo Soy el humilde servidor de la señora Bow La razón por la que te pedí que vinieras aquí Es que necesito un favor Ambrosio Hazle el resumen Por supuesto Mi señora Mal ¿Conoces la zona cerca De aquí Llamada Barranco O Rascoso? Una colina Se eleva en lo más alto Del barranco Y allí se asienta El castillo De Tuva Bluva Es un monstruo Y come Fantasmas Los Boo Son su comida favorita Se ha convidado A muchos amigos Hemos intentado Atacar A ese desarmado Para salvarles Pero Tuva Bluva Es demasiado fuerte Para que los Boo Podamos detenerle Parece invencible Pero es el motivo Por el que Se le conoce Como el invencible Tuva Bluva De todos modos Hay esperanza Si los rumores Son ciertos Tuva Bluva Tiene un secreto Que guardas Celosamente Y ese secreto Es Algo relacionado Con su punto débil Así que Mario Quiero que averigües Su secreto Para que le derrotes Lo harás ¿Verdad? Por supuesto Obtendrás Una recompensa Por prestarnos Este servicio Si derrotas A Tuva Bluva Te daré esto Mario Siento que Hayamos conocido En esta Espantosa situación Me llamo Profeya He escapado Del casillo De Tuva Bluva Pero Estaba muy débil Cuando logré salir Pero por eso No pude regresar Al cielo Intenté dirigirme A las cimas Tuya fugaz Para regresar Pero me perdí En el bosque Mientras buscaba La salida Fui capturado Por los Buh Y ahora estoy aquí No sé Qué decir ¿Qué piensas Mario? No es un maltrato ¿Verdad? De todas formas Tendrás que luchar Con Tuva Bluva Para salvar A la estrella De este modo Nos ayudará A los Buh También Además Estoy contigo Además Voy contigo Mi ayuda Será muy valiosa Pero Mi señora ¿Qué estás Diciendo? Usted En el casillo De Tuva Bluva Ni hablar No puedo permitir No puedo permitir Que se ponga En este peligro Contén su lengua Ambrosio He visto mucho sufrimiento Causado por Tuva Bluva Quiero verle castigado Con mis propios ojos Además Mario me necesita No hay modo No hay modo alguno De que pueda alcanzar El castillo Sin mi ayuda Ay Ay de mi Entonces señora Yo Ambrosio La acompañaré Mi obligación Es evitar Que nada le dañe Me lo pidieron Sus antepasados Para Siempre estaré A su lado Deja de ser Tonterías Ya no soy una niña Sé cuidar De mi misma Ah Mira como abre Esos Esos dientes Otes Para Así Regañarlo Espera aquí Que regrese Si Señora ¿Has encontrado algo? Si Una valla cristal Oh Que bonito Me encanta Es mucho más bonito Que esa piedra Vieja y fea Date prisa Y devuelve Esa piedra A Lily Y que sepa Que se ha salvado Gracias a mi Vaya Esa flor Si que es bastante Narcisista Oh Que belleza Soy tan bella Que estoy empezando A asustarme ¿Quién es la flor Más bella De los campos Floridos Soy yo Está claro Pues si Es narcisista ¿Tienes la flor Y que se ha salvado Y que se ha salvado Y que se ha salvado De los campos Y que se ha salvado